Con una ceremonia de ofrenda a la Pachamama, se inició el nuevo ciclo CEPREUNA Abril-Julio 2023 en la provincia de Asangaru, actividad que contó con la presencia del rector de nuestra casa de estudios, Dr. Paulino Machacaari, el director del CEPREUNA, Dr. Gavino Flores Chipana, el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Dr. Pedro Quispe Aymachoque, el alcalde de la comuna local, abogado Salvador Apazaflores, el director de la institución educativa secundaria INA 21, licenciado David Quispe Aquino, entre otros directivos. El futuro de la universidad peruana, viendo el desarrollo de la universidad pública del país, pero especialmente que la universidad esté siempre al servicio de la educación de los hijos del pueblo. La universidad esté siempre al servicio de la educación de la educación y en particular de los jóvenes de provincias, distritos, de los centros poblados. Asimismo, la autoridad universitaria refirió que la educación es un derecho que les asiste a todos y como universidad se tiene el firme compromiso de atender las demandas de toda la población de la región de Puno. Aperturante en esta primera etapa las sedes en las provincias de San Román, El Collao y Lave, Chucuito Juli y ahora en Asángaro, lugar en donde se tiene previsto la gestación de la filial de la UNA Puno. Y por eso, jóvenes, hoy tienen una brillante oportunidad de estudiar en su tierra legendaria, en este heroico pueblo de Asángaro y prepararse para ingresar a la universidad, para ser universitarios y para ser parte de la Universidad Nacional de Vaticano. Por su parte, la autoridad de DIL agradeció la predisposición del rector de la UNA, así como los directivos del CEPRE UNA, en respaldar esta propuesta, el cual beneficia a un gran número de estudiantes que por diferentes motivos no pueden acceder a la sede central, pero que sin embargo, recibirán la misma preparación preuniversitaria. Finalmente, se hizo entrega de la resolución de felicitación a quienes hicieron posible este hecho, que hoy es una realidad. Muchísimas gracias, señor rector, por permitirnos ser parte con estos jóvenes. Yo sé que su papá, su mamá, estará agradecido. Jóvenes, no defrauden a su papá, a su mamá. Aquí está el coordinador, si no pasa, está también la asistente auxiliar, que estará vigilando, que estará con ustedes.